De acuerdo, pues en principio ya tengo todo listo He transferido las coordenadas al rastreador De dragones y ahora solo me queda avisar a los chicos A ver si me quieren ayudar a cambio de No sé, un poquito de dinero O algo por el estilo, a ver si están aquí en el salón Mira, sí, están ahí, a ver Oye, Pankiri, ¿no está mal robarle la cuenta de Netflix al día? Eh, chicos ¿Habéis dicho algo de una cuenta de Netflix? Ah, sí, sí, que me he comprado una cuenta de Netflix Eh, es que yo justamente Tengo un problemilla Porque me di de baja, o sea, cancelé mi cuenta Pero me la siguen cobrando todos los meses Pues qué raro, no sé Qué raro, ¿no? Bueno, no sé A mí me pasa lo contrario, yo no pago y tengo Netflix Pues eso sí que es extraño, la verdad Bueno, a ver, Masi, ¿puedes poner el reto de likes, por favor? ¡El reto de likes, Elias! Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Ahora mismo tienen que reventar el botón de likes Para más vídeos de Minecraft con tus amigos De acuerdo, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir al canal Y tenéis que reventar el botón de likes Para que sigamos con más aventuras y más vídeos de Minecraft Con mis amigos Oye, muy extraño lo de Netflix Pero bueno, dejando de lado ¿El que has dicho, Pancry? Nada, que hay esto Que es que estabais en medio de la tele Y quería verlo Ah, perdón, perdón, perdón A ver, quería proponeros una nueva aventura A cambio de un poquito de chiclin, chiclin Un poquito de dinero ¡Oh, dinero! Siempre me gusta ¿No es tu dinero? Claro Claro Sí, además es una tarea muy sencilla Ya lo hemos hecho otras veces Es dar caza a un dragón ¿Cómo? A un dragón legendario ¿Dar caza? Sí ¡Ah, vale! ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Ahora nos vamos a poner ya en marcha, Pancry ¡Uh, difícil, difícil! Yo no puedo Es que he quedado con una chica a ver animes Sí ¿Has quedado con una chica? Con una chica ¡Mentiroso! Sí, es una chica mía No, pero es ahora, ¿eh? Tardamos, nada Media hora, como mucho No, es que justamente Lo había dicho de ahora O sea, justo Ahora, ahora Pero si ahora estabas viendo la tele, ¿no? No, no, que vamos a ver One Piece Sí, venga Eh... Masi, me ha puesto una excusa, ¿verdad? O es mi impresión Bueno, a ver A mí me suena que sí, Elias No sé por qué Pero a ver, me suena un poco irreal Eso de que hay que hacer con una chica Eso va a pesar Vale, tú me ayudas, ¿no? 800 dólares como siempre Masi, ¿te parece bien? Hombre, claro que sí, Elias Hombre, tarifa plana Eh, vale, venga Pues acompáñame Que te voy explicando de camino al búnker Tenemos que ir al búnker Que ahí tengo todo preparado Porque en esta ocasión Masi nos tenemos que abrigar un poquito ¿Vale? Es el dragón legendario de hielo Me han avisado de que está por unas montañas Relativamente cerca, ¿vale? O sea, vamos a tener que darnos una buena caminata Pero bueno Eh... Tú me acompañas, ¿de acuerdo? No te preocupes Vamos armados como siempre Lo matamos Volvemos a casa Masi Ahí es que casi no entro por el hueco O sea Digo, ya me he abandonado antes de tiempo No, no, no Pues eso, la tarea es muy sencilla En principio vamos Lo matamos Volvemos a casa Y miramos a ver el problema de Netflix A ver si me puedes ayudar Porque de verdad Me siguen cobrando Y es un poco extraño Sinceramente Eso no pasa nada, Elias En Netflix ese Eso no está bien Es mejor las citas hasta de vídeo Ya, ya Pero claro Es que me están cobrando todos los meses Y como comprenderás Masi Pues eso es un agujero ¿Sabes? Un agujero de dinero Bueno, a ver Masi Aquí tienes un abrigo ¿Vale? Para que vayamos bien abrigaditos Voy dejando esto por aquí Bueno, el rastreador me lo tengo que quedar Y voy cogiendo también Esto me recuerda un poco a Juego de Tronos ¿Eh? Sí, un poquito sí Un poquito sí Ahora que lo dices Vale Ve cogiendo por aquí también los cargadores Y la... Y el arma ¿Y el pico ese también? No, el pico déjalo El pico lo he utilizado hoy ahora para entrar al búnker Dejamos esto por aquí Y esto por aquí De acuerdo La granada mejor me la quito por si acaso Cojo el abrigo Me lo pongo Y a ver qué tal me queda Me queda bien, ¿no? El abrigo Te quedas muy guapo Te estoy mirando con el zoom de la arma Y me quedas muy épico Vale, vale Pero recuerda Como siempre No me dispares ¿Vale? Masi A poder ser Vale, venga Pues dime No me hace falta esto para evitar el frío Mi corazón ya está congelado Eso es un problema, médico Masi Te lo he comentado varias veces Bueno, a ver No hay ninguna chica que le dé calor Eh... Ya, pero si lo tienes muy frío Puede que mueras ¿Sabes, Masi? Entonces hay que ir al médico Tienes que hacerte una revisión ¿Sabes? Al médico no Chicas, estoy libre Eh... Hola Bueno, vale Masi, te estás pareciendo cada vez más A alguien que ya no sale mucho por aquí, eh No, no Ah, vale Sí, lo entiendo No, pues Esa no es mi idea, eh Venga, Masi A ver Eh... Vamos a salir de aquí Del búnker Que nos espera un camino Bastante, bastante largo ¿Vale? Tenemos que ir como A unas montañas que hay A 4,5 kilómetros aproximadamente ¿Vale? ¿Y vamos a ir caminando? Eh... Sí, obviamente, Masi Vamos a ir caminando Porque no sabemos en qué momento Podemos encontrarnos al dragón Así que venga Dinos una de tus frases Frasesitas Frasesitas Madre mía, chicos No puede ser Vamos a ir para el dragón de hielo Y tenemos que ir sin miedo Ay, Dios mío Vale, pues en principio Estamos llegando ya, Masi Las coordenadas nos traen hasta aquí ¿Estás bien? Vale, sé que hace mucho frío Y ahora vamos a tener Un poquito más de frío Pero tienes que aguantar ¿Vale? Importante Recarga el arma Si no la tienes recargada Aquí la tengo yo A ver cómo eres con el zoom Uy, qué bien se te ve Mira qué sexy eres, eh Elia Sí, sí A ti se te ve muy bien también Desde cerca Pero bueno Vamos a centrarnos, Masi Eh... Recuerda La misma táctica, ¿vale? Intentamos hablar con él Si no se quiere ir por las buenas Lo matamos Eh... De la manera que podamos, ¿vale? Le disparamos Yo tengo estas granaditas Tengo estas granadas preparadas, ¿vale? Son granadas Semtex Eh... ¿Sabes? En cuanto... ¿Y eso qué significa? Pues que en cuanto chocan Explotan Ah, o sea... Mami, o sea Que no hay que esperar Sino que es instantáneo Nada, sí, sí, sí En cuanto hacen contacto con el objetivo Explotan Pero venga Vamos a ponernos manos a la obra Eh... En principio debería estar Por esta montaña Pero de momento no veo nada Vamos a escalarla, ¿vale? Está nevando Eso para empezar O sea, es un signo de que por aquí Hace mucho frío, ¿eh? Y lloviendo al mismo tiempo ¿Te das cuenta? Hay como zonas en las que llueve Y otras en las que nieva Es una cosa un poco extraña, sinceramente La verdad que eso Das que pensar, Elias Eso no es algo normal Eso lo ha provocado un ente ahí Místico, ¿eh? Sí, sí Sí, es que... ¡Uy! ¿Has escuchado eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Elias, has comido algo raro hoy? No, 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 no Solo he comido jalapeños Vale, eh... A ver, Masi Arma en mano, ¿vale? Vamos a tener mucho cuidado Vale, vale Si has comido jalapeños Yo no voy a ir detrás tuyo He escuchado algo, ¿eh? ¿Has escuchado algo más? Como por ahí Escucho como un aleteo, ¿no? Sí, sí, sí Vale, creo que está por aquí, Masi Lleva mucho cuidado ¡Estoy arriba, Elias! ¡Estoy arriba! ¡Madre mía! ¿Pero qué es eso? ¡Pedazo de dragón, papu! ¡Mienosa! Despertarme Vale ¡Ay, Dios mío! Que le hemos despertado De la siesta encima, Masi ¡Buenos días, mundo! A ver, señor dragón ¿Se podría usted ir de aquí? Es que me han contratado para... Le voy a ser sincero Para matarle, ¿vale? Pero yo prefiero que usted Se vaya por las buenas No se acerque tanto, ¿vale? No se acerque Tú... Tú eres... Tú eres el cazador de dragones No, no, no Yo el cazador de dragones No, no, no Qué dragón, ni qué dragón No hemos matado dos dragones, ¿eh? No sé de quién hablas, ¿eh? No, no, no No, Masi No El legendario, ni qué dragón, ¿eh? El de fuego también ¿Qué dragón de fuego? No, no ¿Qué fuego, ni qué fuego? Bueno El de fuego lo permito Que me caiga muy mal ¿Eh? ¿Pero qué son tus hermanos? Sí, pero ese era el hermano bobo Ah, vale Sí, pero el otro Masi ¡El otro no! Masi, mientras nos cuenta su vida Ve poniéndote por ahí Vete, vete Vale, vale Pero es una pena Que lo hayamos matado a los dos Nosotros, ¿eh? ¿Y tú qué eres? Pero Masi, eres tonto ¿Tú qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Me estás vacilando! ¡Ay, Dios mío! ¡Nosotros! ¡Ay, Dios mío! ¡Que tira como hielo! Vale, Masi A la detrás empezamos a dispararle ¡Venga, va! Vale Una, dos y tres ¡Dispara! ¡Toma! No me vais a hacer nada Vale, intenta arreglar el cuello ¡Dios mío! ¡Toma en el cuello al lado! ¿Cuál es su punto débil? ¡Toma, toma corneto! ¡Venga! ¡Vale! ¡No me estáis haciendo nada! ¡Solo cosquillas! ¿Cómo que solo cosquillas, por favor? ¡Dosotros! ¡Dosotros! Espera, espera Que no recarga esto ahora Vale, ya A ver, a ver, a ver Vale, en las piernas En las patas o algo A ver si se queda No sé Lo dejamos en el suelo Por lo menos ¡Ay, qué cosquillas! ¡Estoy disparando! ¡Dios mío! Pero cosquillas Dice que la hacemos ¡Me está tirando carámbano! Vale, a ver, Masi Que no te veo Vale, estás ahí Vale, disparale Disparale en las piernas A ver si hacemos Que vaya al suelo Por lo menos Vale De verdad Antes los humanos Me utilizaban para ligar Porque decían Que yo rompía el hielo Eh... ¡Mira, ya ha parado el hielo! ¡Ha parado el hielo! Vale, aprovecha, aprovecha Aprovecha Ahora Ahora que no tiene el hielo De su parte Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es un desventaja! Vale, vale, vale ¿Está yendo al suelo? ¡Está cayendo poco a poco, Lía! Vale, ha caído al suelo un poco, creo Vale, vale, vale ¡Ahora, tira una granada! Masi, masi, masi Vale, aprovecho Le voy a tirar una, ¿vale? Pero yo creo que con esto no lo mato A ver, un momento ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, vale Le he tirado una Sigue, sigue disparando, masi ¡Vamos, sigo disparando! ¡No vais a acabar conmigo! ¡Cuidado, cuidado, masi! ¡Ay, que no lo veo, que no lo veo! Vale, no puede subir, no puede subir, masi Ahora, ahora, ahora ¿Algunos centímetros más tarde? Vale, vale, masi Voy a tirarle otra granada Vale, aguántalo ahí, aguántalo ahí ¡Mándale, mándale! Vale, ahí está ¡Espara! ¡Ahí está! Le he dado, le he dado, le he dado Vale, vale, vale ¡Ay, Dios mío! Se ha levantado, se ha levantado Se ha alzado en el cielo, nevado ¡Como vosotros! No, 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 no No vas a acabar con nadie ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por mí no, por mí no! ¡Que va por ti! ¡Ay, Dios! ¿Estás bien, masi? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Estoy bien, estoy bien Vale, disparan en el cuello En el cuello ¡Maldita sea! Pero, ¿cómo es tan cuillilargo? ¿Y cómo vuela si eres de hielo? ¿Hielo no se supone que pesa? ¡Ay, Dios! ¡Pesa, pero cuando nieva soy más ligero! ¡Ah, es verdad! Porque se mimetiza con la nieve ¡Tú! ¡Tiene más fuerza con la nieve, Elía! Oye, ¿y tienen muchos más hermanos? Porque, madre mía ¿Cuántos hijos sois? ¿Cómo os daban de comer vuestros padres? No te preocupes, me vengarán ¡Ahí está, te congelo! ¿Estás bien, masi? ¡Masi, aguanta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha hecho a Masi? ¿Qué le ha hecho a Masi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha quedado quieto? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Ay, Dios! Que le ha convertido en un cubito ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Maldito dragón! ¿Dónde estás? Ven aquí, voy a acabar contigo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale, vale! Voy a aprovechar Le meto el último cargador Y ahora le tiro la granada ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ahí está! ¡Vale! Vamos a por la granada A la de tres ¡Una, dos y tres! ¡Toma! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¿Qué he soltado aquí? ¡Oh! ¡Pergamino de carga de hielo! ¡Masi! ¡Masi! ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Masi! ¡Masi! ¡Vale! Creo que puedo sacarte de aquí ¡Espera! ¡Vale! ¡Puedo sacarte! ¡Puedo sacarte! ¡Ay, Dios mío! Lo malo es que como abra eso Se va a ahogar, creo ¡Masi, sal, rápido! ¡Sal, sal, sal por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Elías! ¡Me habían congelado, Elías! ¿Qué ha pasado? ¡Era un cubito de hielo! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! Vale, a ver, hay que volver rápido a casa Te voy a hacer un chocolate caliente, ¿vale? Para que entres en calor ¡Mira lo que he conseguido! ¿Y mis 800 dólares? Sí, pero eso te hago la transferencia Al final de mes, como siempre ¡Es un pergamino! Sí, a ver, quiero probarlo A ver, ¿a dónde puedo disparar? Aquí, por ejemplo ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero se me ha gastado el pergamino, Masi! ¡Uy, va! Bueno, no pasa nada, Elías Ahora volverás, tranquilo Pero venga, vámonos a casa Tengo mucho frío, Elías Tranquilo, tranquilo Ahora te hago chocolate caliente